Es el pequeño delfín que hacía ¡Hola! Chicos, así es el día de hoy que me llaman en el título del vídeo Chicos, el día de hoy les voy a mostrar a cómo hacer una granja de hierro Bastante, pero bastante fácil para su Minecraft Bedrock Esta vez lo vamos a estar haciendo en la versión 1.18.31 Pero de esta vez sí estoy seguro que también va a funcionar para versiones anteriores Desde la 1.18 hasta versiones posteriores ¿Ok? Entonces, para que no importa si tú lo estás viendo esto Y estás jugando en la 1.18.12, en la 1.18.32 No importa, lo que sí es que te va a funcionar, chicos ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, vamos a necesitar varias cosas Lo primero es que vamos a necesitar un bloque de apoyo En mi caso yo voy a estar utilizando Pielera Lisa Vamos a necesitar también cristal Vamos a necesitar camas Cofres Tolvas Aldeanos Hojas Losas Carteles Cubetas de lava Y alguna mesa de trabajo para los aldeanos En mi caso voy a estar utilizando esta La de arquería Porque se me hace la más económica para tú hacer en tu supervivencia Antes de comenzar con esta granja Cabe recalcar, chicos Que yo les recomiendo que para que no haya ningún problema A la hora de que spawnen los aldeanos O de que spawnen los golems Lo hagan 120 bloques alejados Por lo menos de una aldea O lo recomendable que lo hagan 150 bloques alejados ¿Ok? Ok Y pues por lo regular estuve haciendo las cuentas Y no sé si es coincidencia O si es que si fue en mi mundo Pero vamos a estar en medio del agua Por lo tanto lo voy a estar haciendo en medio del agua Pero esto de aquí también funciona en la superficie ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, chicos Haciendo de esta forma Una parte de aquí Vamos a poner 6 bloques de cristal Y de este lado vamos a poner 2 cofres ¿Ok? Estos de aquí van a ser los cofres de recolección Y vamos a poner 4 tolvas Las tolvas deben de estar conectadas Dije las tolvas tienen que estar conectadas Aquí a el cofre ¿Ok? Entonces las colocamos por acá Pim pum pam Las conectamos todas de este lado Y vamos a rodear todo esto con bloques ¿Ok? Con nuestro bloque de apoyo Con nuestro bloque de construcción En mi caso estoy usando este ¿Para qué? Pues para que ustedes, chicos Puedan ver exactamente En donde termina cada bloque ¿Ok? Si ustedes le llegan a poner ahorita pausa el video Saben justamente cuántos bloques hay Caso contrario que si lo pongo con hojas Por ejemplo Que aunque sí sabemos más o menos cuántas hay Es un poco más difícil distinguirlas Y contarlas Pero bueno Entonces vamos a tener esto por acá Y vamos a subir 4 bloques en las esquinas, chicos 1, 2, 3, 4 De este lado haremos lo mismo 1, 2, 3, 4 Y de este lado haremos exactamente lo mismo Vamos a repetir esto en cada esquina Y una vez que hayamos terminado Vamos a cerrarlo de esta manera, chicos ¿Ok? Lo vamos a cerrar de esta forma Sin tapar el hueco Y esto de aquí lo vamos a rellenar con cristales Esto de aquí es muy importante No importa que ustedes usen cristal tintado Si usen cristal normal Lo que sí es que debe de ser cristal También vamos a aprovechar para rellenar esto de una vez De esto ustedes no se preocupen Que pueden ustedes abrir el cofre Aunque pongan el cristal encima ¿Ok? Ok Ahora vamos a tener esto por acá Y tendríamos este cuadrado Vamos a contar de este lado Justamente partiendo del centro Hacia la derecha 8 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a regresar Y justamente de enfrente de donde estamos Vamos a contar otros 8 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a ver que vamos a tener una estructura de esta forma Ahora lo que vamos a tener que hacer Como ya lo pueden estar suponiendo Es rellenar toda esta estructura ¿Cómo que rellenar esta estructura? Pues sí Justamente Vamos a juntar por acá todas las esquinas Que por aquí me paseo un montonazo Pero bueno Vamos a juntar todas las esquinas Y después esta parte de aquí la vamos a rellenar Y listo chicos Una vez que ya lo rellenamos Vamos a tener justamente esta estructura Que esta estructura nos va a funcionar bastante Ahora que es lo que vamos a hacer En esta parte vamos a subirlo Dos bloques de alto Justamente de esta manera Que de igual forma Lo vamos a estar haciendo en todas las esquinas Ojo Esta vez ya no vamos a rellenar ¿A qué me refiero? Pues que ya no vamos a poder A poner los bloques encima Solamente va a ser esto Y cuidado aquí Que bueno Aún así lo menciono Solamente para que no se les vaya a ir Este espacio de 4x4 Que tenemos ahí al principio Es importante que no lo tapemos No lo vamos a tapar Porque por ahí es por donde van a caer Nuestros golems Entonces si lo tapamos Los golems no van a tener En donde caer Y pues bueno No va a ser nada práctico Entonces vamos a terminar De rellenar esto De una sola vez Que sea bastante rápido Como lo estamos haciendo De esta manera Perfecto Y ahora sí De la otra esquina Completamente posterior A donde está nuestro bloque de 4 En este caso va a ser aquí Vamos a poner un bloque en el centro Y vamos a contar 2 más 1, 2 1, 2 Y vamos a poner un bloque en el centro De esta manera Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a necesitar una cubeta con agua Que se me olvidó sacarla Y la vamos a poner De este lado chicos La vamos a tirar Y como pueden ver Va a ir avanzando Y el agua va a llegar hasta acá ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de los bloques De estos de aquí que tenemos Vamos a poner Una cubeta de agua De los dos lados Y ahora vamos a contar 1 no 1 sí ¿A qué me refiero? 1 no 1 sí 1 no 1 sí 1 no 1 sí ¿Me entendieron? Así lo vamos a contar De este lado va a ser igual 1 no 1 sí 1 no 1 sí 1 no 1 sí Y de esta forma Van a ver que vamos a completar Ya el agua chicos Como pueden estar viendo Ya el agua llega Sin importar tú Desde qué parte te tires Siempre el agua Te va a llevar justamente Hasta esta parte de acá Que hasta esta parte de acá Es justamente donde van a caer Los golems Aprovechando que estamos por aquí Vamos a shiftear Y en el segundo bloque De cristal Que en este caso sería este Vamos a poner carteles Yo en mi caso Los voy a poner de este lado Uno de este lado Y uno de este lado ¿Por qué de este lado? Ahorita se los voy a mostrar chicos Pero lo importante Es tener esto así ¿Ok? Ok Y ahora Una vez que ya hayamos terminado Vamos a rellenar Todo esto con hojas chicos Como pueden estar apreciando Vamos a rellenar Todo esto con hojas Para que sea De una forma Bastante Pero bastante Rápida ¿Por qué hojas? Porque en las hojas Aunque si Es un bloque sólido Hace que no Spawneen los mobs ¿Ok? Entonces Eso de ahí Para que lo tengan en claro Ahora Nos vamos a ir a esta parte De aquí abajo Y justamente aquí encima Vamos a contar Tres bloques Uno Dos Dos Tres De esta manera Vamos a dejar Un espacio De un bloque Y vamos a volver a contar Pero ahora del otro lado Uno Dos Tres Y estos Los vamos a ir Rellenando Chicos ¿Ok? Con cristales Vamos a rellenar Esta parte de aquí Que acabamos de hacer Recuerden En cada lado Un bloque de separación Para que esto de aquí Este bien ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer Es con nuestro bloque Vamos a rellenar esto Otra vez Chicos ¿Ok? Como pueden estar apreciando De esta manera Y una vez que ya lo rellenamos Vamos a volver a subir Dos bloques ¿Para qué? Pues porque de este lado Como ya lo sabes Y si no lo sabes Te lo explico en este momento Vamos a poner De este lado Los aldeanos Chicos Ok Ahora Importante De este lado Vamos a poner Los aldeanos ¿Cómo los puedes transportar? Los puedes transportar Con rieles Los puedes transportar Con botes O puede ser Que tú traigas aquí Algún zombie aldeano Lo encierres Lo transformes Y que aquí se quede El caso es que Aquí nosotros por lo menos Vamos a necesitar Tener dos aldeanos Chicos ¿Ok? Importante Todos los aldeanos Que vamos a sacar El día de hoy Todos los aldeanos Que debemos de tener Deben de ser Aldeanos Que puedan tener Oficio ¿Ok? Los aldeanos De color verde No nos van a funcionar En lo absoluto Entonces Si se llegan a preguntar Ey pero es que a mi No me está saliendo Es por eso ¿Ok? Porque su aldeano es verde Pero bueno Vamos a poner esto por acá Y de este lado Vamos a Rellenarlo otra vez Con hojas Chicos Y listo chicos Una vez que terminamos De poner todas las hojas Vamos a sacar por acá Nuestras bellas Mesas de trabajo Y en esta parte de aquí Vamos a romper estos dos Y esta pared La vamos a sustituir Por las mesas de trabajo ¿Ok? Como les estaba comentando Al principio del video En mi caso voy a usar estas Porque siento que Si tú estás en supervivencia Estas de aquí van a ser Las más fáciles En recursos ¿Ok? Ahora Yo les recomiendo Que pongan solamente De una profesión Pero si ustedes Lo quieren intercalar También es bueno Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner bloques De este lado Y vamos a poner cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vamos a hacer esto por acá Y vamos a hacer esto también De este lado Vamos a ponerlo aquí Y vamos a rellenar esto Ahora No se preocupen Que estos bloques Los vamos a quitar ¿Para qué es esto? ¿Y por qué es importante? Esto de aquí es importante Porque lo que vamos a hacer A continuación Es que vamos a poner Las camas ¿Ok? Las camas igual No importa el color Pero vamos a ir poniendo Camas de este lado Como pueden estar contando Aquí son diez camas Y de este lado Vamos a poner Otras diez camas Esto de aquí ¿Qué es? Para que salgan un máximo De veinte aldeanos Y ahora ¿Cómo vamos a hacer Que los aldeanos se reproduzcan Si solo metimos dos? Muy sencillo Vamos a tirarles Un stack de zanahorias A cada uno O un stack y medio Como ustedes Como ustedes quieran Pueden ser zanahorias Panes Remolachas Papas El chiste es de que Una vez que tengamos la cama Y de que los aldeanos Ya tengan su inventario lleno En este caso Yo les acabo de echar zanahorias Los aldeanos Se van a enamorar Como pueden estar viendo Ya están sacando por ahí Corazoncitos Ambos aldeanos Y esto de aquí ¿Qué va a hacer? Esto de aquí va a hacer Que tengan aldeanos bebés Chicos Ok Entonces vamos a darles Aquí un pequeño Momentito A los aldeanos Que los seduzca bien Y como pueden ver Ahí ya está Le acabo de tirar El resto de zanahorias Se los han intercambiado Y después Se van a volver A reproducir Ojo Aquí tenemos Este aldeano bebé Y no se preocupen Porque después No van a tener Acá tropecientos mil Aldeanos Solamente van a tener Veinte Porque van a ser El máximo de camas Que va a haber Y una vez que ya vimos Que si han funcionado Lo que vamos a hacer Es que vamos a quitar Estos bloques de apoyo Que pusimos por acá Ok Estos cuatro Que acabamos de poner Los vamos a quitar De esta manera Chicos Entonces Vamos a esperar A que pase esto Y ojo Muy importante Todos los aldeanos Para que empiece A funcionar la granja Deben de ser adultos No pueden ser bebés Deben de ser Forzosamente adultos Y listo chicos Aquí que es lo único Que nos hace falta Bueno F por el gatito Que acaba de aparecer Como ya lo pueden Estar suponiendo Nos hace falta Poner la lava Vamos a poner lava Solamente en un lado De encima de los carteles Importante En el tercer cristal En mi caso Yo lo voy a poner De este lado Saben Para que caiga así Y pues bueno Ahorita F por el gato Pero que es lo que va a pasar Que por acá Van a estar cayendo Prácticamente Todos los golems Se van a estar quemando Y aquí va a caer El hierro Ahora solamente Es cuestión de esperar A que crezcan Todos los aldeanos bebés Y a que estén Los 20 aldeanos Ok Pero de mientras Que es lo que vamos a hacer Vamos a colocar Una losa Encima de esto Ojo Aquí Si quieren ustedes Le pueden poner Este Les pueden poner Antorchas Para que no vaya A spawnear por acá Ningún zombie Que ya les digo yo Que ninguno va a spawnear Pero bueno Si ustedes lo quieren Quieren estar todavía Más seguros Les pueden poner por acá Un poquito de De cosas Entonces de mientras Lo vamos a tapar chicos Y por esta parte de encima Vamos a rellenarlo Con hojas ¿Para qué con hojas? Pues bueno Para que de este lado Tampoco vaya a spawnear Ningún mob ¿Saben? Ningún golem Ningún zombie Ningún gato Y prácticamente La granja ya estaría terminada Solamente es esperar A que terminen los aldeanos Yo ahorita voy a hacer Un pequeño corte Para que empiecen los aldeanos Y pues bueno Ya se los estaré mostrando 20 minutos después Listo chicos Ya lo tenemos por acá Uy 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 Guarda la espada Guarda la espada Guarda la espada Listo chicos Ya lo tenemos por acá Aquí están ya Nuestros bellos 20 aldeanos Ya crecieron Esto de aquí lo hice 100% natural Ni crean que tuve que funar Algunos aldeanos Pero bueno Vamos a terminar De tapar esto Y entonces Ahora sí En teoría Van a empezar A spawnear por acá Los golems ¿Ok? Esto de aquí ¿Qué va a hacer? Pues bueno Que los golems Spawneen en esta parte de acá Sin ningún tipo de problema Y pues que esto sea Bastante rápido De hecho Justamente que terminé De poner al aldeano Número 20 Empezó a spawnear un golem Y como pueden ver Aquí ya deja El hierro Ok Ahí acaba de spawnear Un minimichi Que pues bueno F en el chat Por el minimichi Pero son cosas que pasan chicos Entonces Me voy a quedar aquí Un momentito AFK Esperando a que Ah mira Ni siquiera esperando Que salga un golem Que haya spawneado Ha spawneado el golem Y como pueden ver Cae de ese lado Se quema solamente la cabeza Y eso es lo que A nosotros nos permite Que cuando deje ahí El hierro Pues bueno Caiga Ahora Este tipo de granja Es automática Es bastante eficaz Y como pueden ver Aquí nos ha dejado Tres de hierro Bastantes buenos Y sencillamente Así es como terminamos Con nuestra bella Granja de hierro Chicos Y sin más Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si fue así Me pueden apoyar con un buen like Comentando y compartiéndolo Con todos sus amigos Y suscribiéndose Para mucho más Les recuerdo que todas Mis redes sociales Van a estar en la descripción De este video Ya sea facebook Twitter Instagram TikTok Twitch O cualquier otra red social Más que vaya a salir Y que yo vaya a tener Y sin más chicos Cuídense Yo soy Manuel Nolan Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!